Bueno, 11 y 10, está Dani Brites en línea, ¿no? Sí, Dani, muy buen día, ¿por dónde andás? ¿Qué tal Martín? Muy buenos días, como anticipábamos la manifestación, la marcha de justicia por José Luis Aguirre, llegó a la fiscalía número 2 del doctor Raúl Paceto, pero vamos a separarlos un poquito, vamos a pedir que paren un poquito el ruido porque los patrocinantes, en este caso los abogados querellantes, estamos hablando de Natalia, que es la hijada de la soberanía que en primer momento habló en el hospital Escuela, se constituyeron dos abogados más, como querellas, hoy recibieron llamados de una atención por parte del fiscal Raúl Paceto. Doctora, ¿qué puede sacar, doctor, su nombre? Buenos días, yo soy Marcelo Flores, como bien decís, nos constituimos como querellantes con la doctora Natalia Gutiérrez, en el día de hoy pudimos hablar con la fiscalía, obviamente venimos en carácter de defender los derechos del damnificado y de la familia. Constituirnos como querellantes, perdón, y acompañar el impulso procesal con todas las evidencias, porque estamos munidos de evidencias que queremos ofrecer para que se hagan las diligencias pertinentes para llegar a la verdad objetiva y obviamente que se haga justicia por PIPIC, por José Luis Aguirre, José Luis Aguirre, que es el padrino acá de la colega. ¿Qué resultado y qué si sale satisfecho? Porque, bueno, ustedes justamente reclamaban la celeridad por los elementos que tenían ustedes, los videos y demás. La verdad que, bueno, hoy entró al sistema, se abrió el legajo, así que pudimos y vamos a mandar todas las actuaciones pertinentes. Después de cuatro días podemos decir que ya se abrieron las investigaciones y tenemos varios hechos que aportar y evidencias, como les dije hoy. Así que, bueno, resta también el acompañamiento que vamos a hacer para lograr una acusación efectiva y una formalización de la imputación al responsable. Bueno, ¿en qué proceso está? ¿En qué etapa está el proceso? ¿Cómo continúa? Hoy se abrió el legajo de investigación, recién, y tenemos que aportar nosotros las pruebas que tenemos, las evidencias, que tenemos un montón. Tenemos que seleccionar, ver, ordenar, compilar todo y presentar. Y de ahí recién vemos qué medidas podemos solicitarle al fiscal que adopte. ¿Las evidencias que ustedes tienen son consideraciones que son complementarias? Sí. Doctor, le pregunto, las evidencias, es una persona, varias personas, es un grupo de personas que hacían maniobras peligrosas en la ruta de motoqueros, ¿qué es lo que se sabe, qué es lo que se puede decir? La verdad que hasta el momento fueron aportadas por personas que empatizaron, fueron solidarias con la familia, porque hay que aclarar que estas maniobras imprudentes que se vieron en los videos tienen que ver con lo sucedido. Estamos recabando toda esa información para acreditar y hay que leer que esto no puede pasar a cualquiera de nosotros ante un grupo de personas que se decide atentar contra la salud de cualquier persona que está conduciendo, yendo a su hogar, a su casa, como fue el caso de José. ¿Se ha podido ver con otras personas? Varias personas que se prestaron muy colaborativas, dejaron sus contactos, pero también necesitamos que sigan apareciendo personas que tengan información, porque recuerden que los abogados particulares, los creyentes, nos cuentan con los mismos recursos que sí tienen los ministerios públicos fiscales, por ejemplo. Entonces, toda la información que puedan aportar es más que bienvenida, es lo que más necesitamos en este momento para, como elegimos hoy, en primer término, llegar a la verdad objetiva y poder dar con una acusación. Doctor, cámara, perdón. Y la verdad que también en ese lado, acá está una familiar directa, digamos, en la hijada, estamos conteniendo con las herramientas emocionales que tenemos, todas las noches estamos, en mi caso, me acerco a hablar con los familiares, con las hermanas que son las que hacen vigilia ahí, desde que ingresó al nosocomio, y obviamente, con oración, o desde el lado que uno crea, o el aporte emocional que uno tiene, se acompaña. Y, bueno, cabe destacar que la familia no se mueve de ahí, hoy se movilizaron para venir, obviamente, pacíficamente, a pedir no solamente celeridad, sino que, bueno, se realicen las actuaciones y, bueno, venimos a acompañar, por supuesto. Les pregunto, doctora, cámaras. ¿Hay en el lugar, en el acceso? Sí, tenemos el que se hizo viral, ese. Solamente ese, por ahora. Sí, es el único. ¿Es el cámaras? ¿Privadas? ¿Cámaras de la policía? ¿Cámaras? 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 ¿Cámaras de hoy que aportaron los dueños, los propietarios de este sistema de vigilancia que tienen? Obviamente, también apelamos a la solidaridad de personas que también tengan más información, o tengan más videos, o tengan para llegar a la certeza que estamos buscando. Se pudo, ustedes se constituyeron como creyente, ahora con el fiscal se reunieron. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuándo se cierra, cuál va a ser? Bien, obviamente, en esta etapa de investigación, para acusar a alguien, tiene que haber una persona que se tiene que atribuirle ese hecho típico y reprochable. Estamos en búsqueda de eso. Lo que sí sabemos es que a José Luis se le sustrajo su arma reglamentaria. Entonces, estamos mínimamente en presencia de un hurto agravado. ¿Cómo calificaría hasta ahora lo actuado, el trabajo hecho por el fiscal? Y bueno, lo que te puedo decir es que hoy nos pudimos reunir con él, conversamos, y obviamente nos pusimos la premisa de propiciar esta querella y seguir también aportando todos los datos que nosotros tenemos. Ahora, cuando se hace la presentación a la policía, el tema del arma, que es grave, es decir, el arma queda evidenciado porque se ve, ¿no? ¿No lo puedo decir? ¿Nadie? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo levantó? Sí, también estamos intentando identificar a la persona que sustrajo el arma. Un bajo, bueno, no solamente los videos que se van a incorporar, se van a ofrecer, sino también toda otra información que nos pueda brindar las personas que estaban ahí. Estamos averiguando, obviamente preguntando, y bueno, estamos a la espera de que se presenten también y podemos así dar con ellos de una manera más rápida. Perfecto. No sé, Martín, ¿se te queda alguna pregunta al doctor o a la doctora? No, no, clarito, clarito. Todos estamos a la espera de cómo evoluciona la investigación. Es un tema que ya lo hemos tocado en dos o tres oportunidades porque genera muchísima preocupación. Y ahora, obviamente, lo que se va a mirituar es todo el tema de pruebas e imágenes que eventualmente se puedan aportar, ¿no? Sí, exactamente. Y obviamente estamos a la espera de todas las evidencias que puedan seguir aportando. Como dije hoy, este es el momento crucial. Así vamos uniendo al debajo de investigación de todos los crecimientos de todos estos videos. No solamente, bueno, o si alguien conoce a las personas o poder dar con el domicilio o el lugar de estas personas. Doctor, buen día. Los saluda Diego Romero. Ustedes se constituyeron hoy como querellantes. ¿Cuál fue su impresión respecto al fiscal, teniendo en cuenta las denuncias que la familia viene agrimiendo de falta de acción o de inacción por parte de la justicia en avanzar con la investigación del caso? ¿Qué impresión tuvo usted hoy con ese primer encuentro con Raúl Paceto? Bien, mire, mi primera impresión es obviamente solidarizarme con la familia, empatizar y directamente actuar, ejercer el derecho que está procesalmente garantido en el código y aportar todas las evidencias que seguramente nos llegó primero a nosotros porque la movilización que se hizo es poner un número de teléfono para que cualquier persona que haya estado en un lugar presenciado o tenga, o esté noticiado de este hecho, nos pueda comunicar. Eso es el poco recurso con el que contamos. Obviamente nosotros, desde nuestro lugar, de acompañar obviamente a los damnificados y a José, en su estado que está, hacemos lo propio. Con toda la evidencia que ustedes ya la aportaron, ¿no es cierto? Ya la pusieron en manos del fiscal, la evidencia que ustedes obtuvieron. Sí, hoy estamos por hacer la compilación y la cronología de todos los hechos que nos enviaron y vamos a poner a disposición, obviamente, de ofrecer y poner a disposición en el legado. En el marco de este código procesal penal que está, en el que estamos atravesando los primeros años, digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para una decisión del juez? Digo, en base a las pruebas que ustedes aportan, seguramente a la que la policía le dio al fiscal, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para alguna decisión de algún tipo por parte del fiscal? Obviamente, el que tiene la potestad de tener audiencias unilaterales o pedir, también nosotros podemos sugerir con el juez para hacer distintas actuaciones, es el Ministerio Público Fiscal. Y obviamente nosotros estamos aportando toda la evidencia para que esto se ve, para que esto sea así. Y por eso pedimos nuevamente el pedido de solidaridad con todas las personas que tengan información. Mientras más evidencia se tiene, más se puede ofrecer y más se puede llegar a formalizar esta imputación. ¿Y en los tiempos? Porque esto, la verdad, que urge avanzar con la identificación de las personas. Y bueno, justamente como le comento, está directamente relacionado con todos los elementos objetivos que uno tenga, para poder dar con el responsable o los responsables. Eso es lo principal, lo que se está buscando en este momento. Y desde nuestro lugar, como quería ella, estamos haciendo lo más humanamente posible, o lo que está a nuestro alcance, con nuestros recursos, para que esto sea así. Doctor, gracias por estos minutos, ¿eh? Le quería simplemente el equipo, los nombres, por favor. Bueno, mi nombre es Iván Marcelo Flores, estoy acá con la colega Natalia Gutiérrez, y con el doctor Maizares Juan Pablo. Son los tres abogados, el equipo de trabajo, los abogados que se constituyen en querella, entonces Martín. Ya lo conocemos a Natalia, porque ella es abijada, es una persona allegada a José Luis, así que los familiares están aquí, frente a, por calle Pellegrini, está la esposa, está los hermanos, con remeras identificatorias, así que, por lo menos pudimos clarificar. Muy bien. De aquella no contestación por ahí del fiscal, que ahora ya los atendió. Gracias, Dani. Abrazo. Once y veinte, vamos a conversar con Ezequiel Osvaldo Toledo.